Tampoco es que sea una garantía segura. Mientras que lo que se ha quedado arriba, eso desaparece. Lo que no se ha cubierto de arena, desaparece. Una vez que bajamos al agua, vamos a buscar estos restos de este barco mediante la prospección, que sería la manera de localizar los restos. Digamos que vamos buscándolo. Vamos buscándolo y una vez que lo encontramos, lo medimos, lo fotografiamos. Después pasaríamos a la excavación, que no es siempre un proceso obligatorio. Es más, es casi muy puntual. Normalmente nos pararíamos en la prospección, pero hay veces que sí que excavamos. Encavamos, vamos descubriendo los materiales, quitando ese sedimento que lo ha protegido durante años y va apareciendo la madera. Se le va poniendo unas etiquetas para poder saber, poder inventar estos materiales pero después como un puzzle, le hacemos el dibujo con la servilla esa. Lo he enseñado antes, todo se va dibujando. Gracias. 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 Gracias.